Continuamos con más de Café Zenén y le pregunto, ¿es usted una de las personas, de esas personas que se siente cansada todo el tiempo? ¿Ese cansancio que no parece aliviarse ni siquiera con el descanso? Pues entonces preste atención porque existe algo llamado síndrome de fatiga crónica y la doctora Marisa Zaret nos tiene los detalles. Bienvenida, doctora. Yo no sabía que existía esto. Efectivamente existe el nombre y ahora precisamente hace un par de semanas el Instituto Médico aquí en los Estados Unidos presentó un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen la confusión que tiene esto y todo el mundo, ah, pero yo tengo fatiga, pero yo tengo fatiga. Pero esto va más allá de lo que es una fatiga que tú y yo podamos sentir. Es una fatiga acompañada de dolores musculares, de problemas de atención y concentración, de quizás dolor de garganta que viene y va, de dolores en las articulaciones y que en definitiva afecta el funcionamiento de tu vida. No puedes ser una persona para darte y los que me están escuchando, los que nos están viendo, pueden indudablemente conversar acerca de esto mucho mejor que nosotros, pero es ir a la esquina, ir al supermercado, subir una escalera. Es un esfuerzo tan inmenso que no puedes, o sea, que debilita al ser humano. El nuevo nombre que lo tengo aquí es Enfermedad Sistémica de Intolerancia al Esfuerzo, pero le seguimos llamando fatiga crónica. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Porque definitivamente cuando yo leí este tema, doctora, yo dije, me siento identificada 100% con esto de estar cansada todo el tiempo, pero en realidad es porque estoy haciendo muchas cosas. Correcto. Y duerme un poco. Tienes un porqué, pero este tipo, este grupo de pacientes, que estamos hablando alrededor de un millón en los Estados Unidos, se ha encontrado que existe este trastorno en todos los países, en todas las culturas. Ahora se está haciendo mucha investigación. Se piensa que no se sabe qué es lo que es. No tiene cura, que es el otro factor. Tiene tratamiento por lo menos. Pero es el tipo de enfermedad donde se piensa que quizás es el sistema inmunitario de la persona, que no está funcionando debidamente, que hay ciertas cosas, algún tipo de enfermedad, que sencillamente ha detonado que vengan este conjunto de síntomas que son muy dolorosos emocionalmente. Y te explico por qué, por lo que estábamos hablando nosotros ahora, ah, pero yo también siento fatiga, ah, pero yo no dejo de trabajar y estoy fatigado. Porque no se le ha dado la importancia. Y parte de lo que este reporte, que antes de que se me olvide, María, le lo voy a subir a las redes durante el día de hoy, es un reporte muy completo que tanto ayuda a los profesionales lidiando con estos pacientes, como los mismos pacientes. Que buscar, porque es algo que es médico y no es psicológico. ¿Es difícil diagnosticarlo? Muy difícil diagnosticarlo porque los síntomas, como te decía anteriormente, dolor muscular en las articulaciones, dificultad en concentrarse, pueden ser muchas otras cosas. Y le pregunto porque también, por ejemplo, hay veces que esos síntomas, parece también de algunas personas que viven una vida muy sedentaria, que más bien precisamente por la falta de actividad, los músculos duelen, las articulaciones. Exactamente, o sea, puede ser esclerosis múltiple, puede ser muchas cosas, puede ser muchos tipos de cáncer, puede ser muchos otros diagnósticos. Así que, ¿cómo se llega al diagnóstico? Con un buen historial médico, con un buen examen médico, un buen examen también psicológico, lo que es la parte emocional. Y entonces ahí, que los síntomas se presenten por un largo tiempo, alrededor de seis meses, y que en realidad hagan que el individuo no funcione apropiadamente. Y le quería preguntar, porque acaba de hablar de la parte emocional, de la parte psicológica, la parte esa justamente mental, ¿juega un papel determinante en esto? Juega un papel determinante. Antes de eso, quiero ir a la, que tú me lo preguntaste y no te contesté, a lo que es los tratamientos, y tenemos una gráfica al respecto. Y el primero de ellos es farmacológico, aunque se recomienda que la medicina sea lo último que se utilice. Que sencillamente se trate primero quizás con masajes, con acupunturas, con ciertos tipos que están aprobados por la evidencia científica. Tenemos la terapia, como tú mencionabas, la terapia psicológica, que tiene que ser parte de este tratamiento. La terapia de ejercicios, que tú también hablaste. Mientras menos hacemos ejercicios, más nos duele todo el cuerpo. Y por último, tratar el trastorno del sueño, que yo sé que tú también. Sí, yo necesito tratarlo. El tratar el trastorno del sueño, porque como muchas enfermedades crónicas, el sueño se debilita, el sueño se ve afectado. Así que respondiendo a tu pregunta, la parte psicológica, es muy importante. ¿Por qué? Porque al tener una enfermedad crónica, y esto es una enfermedad crónica, tienes que aprender a sobrellevarla diariamente. Una terapia cognitiva, una terapia que está específica para este paciente, una terapia de grupo, ayuda mucho donde uno se ayuda al otro. O sea, cuando uno tiene una enfermedad crónica, tiene que aprender a decirle adiós a la salud. Y entonces eso es un proceso. Tiene que llorar, que llevar el luto de una salud que ya no vamos a tener. Y ocuparse de su realidad. Y ocuparse de su realidad. Así que es un diagnóstico médico, un diagnóstico que afecta a millones de personas alrededor del mundo, y un diagnóstico que se está haciendo mucha investigación, así que esperemos que tenga un mañana más brillante y que sepamos más acerca del trastorno. Esperemos, definitivamente hay que estar muy alerta entonces a estos síntomas. Y a cuidarse. A cuidarse, a consultar con el médico, por supuesto, de cualquier duda. Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy, por aclarar un poco esa gran duda que yo tenía. No es fatiga crónica en mi caso, es cansancio, sencillamente. Exacto. Hay que dormir, hay que recuperarse.